Chiquis, triquis, a que no adivinan dónde estoy. Estoy inaugurando un nuevo local en Zárate, en la cuadra 4 de Chimú. Centro Comercial Zárate, puesto K10 y K11. Acuérdate de las siglas, KK, o sea, K10 y K11. Tú ingresas por el Centro Comercial y aquí vas a encontrar este puesto maravilloso de frutas y verduras. Y ¿sabes quién me acompaña en este emprendimiento? Mi causa, mi brother, Marco el Guaracino. Marco, ¿cómo estás? Aquí vamos a estar atendiendo de lunes a domingo. ¿Desde qué hora vamos a abrir, Marco? Bueno, estamos acá. Buenas tardes a todos. Estamos acá desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya saben, 7 de la madrugada hasta las 7 de la noche de corrido. Vas a poder tocar y ver mi platanito y también te voy a dar mi papayita, rico papayita. Traída desde Guaral, de la selva, de distintos puntos de nuestro país. Fresquito para ti, mira. Tenemos todas estas frutas para poder ofrecerte. Fresquito, la tunita, la mandarina. Mira ese manguito, qué rico. Lo vas a chupar ese manguito. La uvita, la granadilla, el platanito denso, chiquitito, así como te gusta. La pitahaya, mira esa miel, qué rica. Y para ti, ¿qué para piña? Ahí está la piñita. Mira esos melones, como el de la vecina. O sea, ya tú sabes, ya tú sabes cómo es. Aparte de frutas, también tenemos verduras. Mira la yucasa que te vas a llevar. Mira esa papita rica. Ese tomatito, esa zanahoria, ese maicito, toditito para ti. Así que ya sabes, nos encuentras aquí en el Centro Comercial Zarate, la cuadra 4 de Chimú. Tu amigo cuático te va a atender personalmente. Ya voy, caserita, ya voy. Ahorita acabo el vejito. Ahorita voy a atender a mis caseritos. Así que con mi socio Marcos, el guaracino, te esperamos aquí de lunes a domingo. Marcos, nos vemos. Atiéndeme bien el negocio que después vengo para ver las cuentas, los chivilines. Ay, ay, ay. Chao chicos. Ahí nos vemos, no te preocupes. Ahí nos vemos.